Hola aficiados de Chivas. Carlos Vela en la Liga MX. Noticias de Chivas hoy. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Ni Chivas ni Cruz Azul, pero ¿quién se llevará al astro Carlos Vela en la Liga MX? Finalmente, parece que el destino del bombardero está sellado, después de muchos idas y venidas y esos rumores que involucran a otros clubes mexicanos. Los chicos del rebaño sagrado están entusiasmados con la posibilidad de tener a este chico en el equipo. El loco es tal estrella que viajó por Europa, la MLS y hasta representó a la selección mexicana. Y ahora eres libre de fichar con quien quieras en la Liga MX. Piensa en el ambiente de la afición del equipo rojinegro, es como una gran fiesta. El chico se fue a Los Ángeles Galaxy y ahora puede elegir donde quiere jugar. Hasta Chicharito Hernández puso el dedo en la llaga y dijo, traigamos a este tipo aquí, hermano. Y mira, ¿no estaba coqueteando con otros equipos de la Liga MX y hasta con la Real Sociedad? Y parece que la charla de renovación con los Galaxy no cuajó. En el podcast Motorsoccer, Rodolfo Landeros, de Fox Sports, dijo la verdad, Bela ya tiene equipo bajo la manga y se va a dar una gira por México. Pero es un maldito suspenso, no soltaron nada más al respecto. Si les importa, si es cierto, recién lo sabremos en el Apertura 2024. El mercado ya cerró y mientras Chivas y Cruz Azul miraban, el tipo incluso coqueteó con San José Erzcuax en la MLS. Y se recuerda que antes de brillar en Europa, Bela ya había jugado un papel en las fuerzas básicas del rebaño. ¿Los Ángeles Galaxy acabará con todo este culebrón? El entrenador incluso evitó el tema, diciendo que estaban muy concentrados en el próximo partido y demás. ¿Es real la cabalgata en Rayados? Solo tienes que verlo para creerlo. ¿Fanáticos de ustedes, creen que Carlos Bela sería una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.